Música Te encontré en la magia de un verso, la tarde de invierno que te vi pasar Y tú no querías aceptar, que germinaba algo grande en tu pecho por mí Amor, desde aquel preciso momento, vives en mi pecho y sufro si no estás Y es imposible callar, que desde entonces es difícil una vida sin ti Desde entonces, no podré borrarte de mis coches Desde entonces, no hay un sitio donde no se encuentre tu voz, amor No hay un verso, donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños está ahorita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, en este este amor que es puro y bueno Dios del cielo, yo te luevo, que nuestro camino no se interpone la maldad Dios del cielo, yo te luevo, que nuestro camino no se interpone la maldad Dios del cielo, yo te luevo, que nuestro camino no se interpone la maldad Dios del cielo, yo te luevo, que nuestro camino no se interpone la maldad Dios del cielo, yo te luevo, que nuestro camino no se interpone la maldad Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento estación de un lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no fragué tanto tiempo Cuide muerto en puerto sin poder andar Cuando intentes reudicar Llega a tus playas y entonces tu brazo encontré Mi amor es tan puro, el amor que me estás compreciendo En el mundo no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día fue yo, sé que no te dé perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebre el amor Señor Ahora vives sin mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Eres dueña de mis sueños, porque esto en mis sueños está brita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo el saber que eres mi amor Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego que en nuestro camino no se interponga la maldad La gran aprecio para José Mielo y Rodolfo Rivas Gracias.